y bueno estamos con la cuenta de llévatelo pepe y ahora está viendo en batalla un saludito para gabriel y para reynaldo si quieren saludos comenten el vídeo para el próximo vídeo no es que les puse sólo dos pero fueron los únicos que me pidieron está dejadme en paz bueno acá estamos con una partida que quiero pasar una partida que fue que me encantó esta partida que es contra ya me olvidé contra genera pro ornub del desafío de 10 gemitas de 10 gemitas pero elección venga que acá no hay que arriesgar mucho elijo la bola de fuego y acá que elegí el zap el zap y ahora el tronco si no me equivoco si el tronco y también después te voy a abrir todos los cofres que no logré llegar a 12 con esta cuenta no logré pero venga con la cuenta de jota no llevo más de 5 pero con las otras cuentas llegó a 10 o 12 es increíble es increíble bueno le voy a poner velocidad por 2 porque si no es aburrido y a ver ahí tuve suerte que le puse caballero no le puse velocidad por 2 vamos a dejarlo así porque es muy rápido esto no en realidad dura como 6 minutos así que si vamos a poner velocidad por 2 como mini peca leñador ahí le puse la tesla que tuve suerte también la mosquetera acá tuve unas cuantas suertes más o menos pero unas cuantas suertes que estoy hablando ahora que era le pongo por ahí con el oscuro y ahí me tira el bolero ahí ahí eso fue suerte que esquivó el príncipe oscuro aunque no va para atrás el príncipe oscuro bien ahí tiré el tronco y ahí me llegó a hacer un poquito de daño le puse los bárbaros bien para decir bolero matame bolero matame eso no pegó eso bien la mosquetera ahí megavirro bellagú eso ya pasó en la jugada anterior y arteras contra mini peca y bueno tuve que poner el tesla para defender bueno la cosa iba muy mal porque a mi no me gusta jugar así sin cartas ofensivas sin tenerlos gigantes sin tener un montapuercos algo para atacar no? tenía que tratar de llegar a duras penas y ahí cuando me puse la choza la choza la cosa de la casa de los bárbaros de esa casa ahí cometí el error de tirar la bola de fuego ¿por qué? porque la tenía que haber guardado bueno ahí aproveché que tiró el bolero aprovechó hasta acá por el otro lado y pude hacer un daño decente con algunos bárbaros que llegaron pero estábamos casi igual en la partida estábamos casi igual 10 segundos y él tenía el rayo él tenía el rayo que eso decía tengo que llegar tengo que llegar o pierdo tengo que llegar o pierdo ahí si era tronco que le tiré bolero por el lado izquierdo me tiró y ahí traté de contraatacar pero no pude venga que el bolero en estos cosas dentro del desafío está muy bueno está muy bueno porque sirve para todo también los bárbaros eléctricos que por cierto por suerte ya los marfean adiós bárbaros de élite y adiós mago eléctrico que le dan más vida al mago tío bien mi torre estaba a 838 y la él a 1300 parece un poquito de diferencia pero ahora ya con un rayo queda a 352 mosquetera que se la comió casi enterita esa mosquetera que le deja 600 el mini peca dejo que me pegue no iba para frenarlo le tiro el tronco fallado del tronco y ahí me tira el rayo en 6 bien a ver si puedo pausar acá acá llega el momento en que vos decís rota el mazo mira la piedra quedó girando aunque está en pausa rotas el mazo barato para tirar el rayo bueno que el chaval vamos a ver que hizo porque no me fijé que hizo en realidad le tiré la descarga porque yo vi descarga tronco bola de fuego rinde pone la choza de bárbaros en vez de poner no sé mini peca y megavirro y ahí pierde con un bola de fuego como suele ser las partidas de jota como suele ser terminando con bola de fuego partida 6 el alianza 2 un saludo para todos los del alianza 2 de paso logro una victoria increíble que esa victoria me motivó a ganar un par mas hasta que perdí 2 y esto no se que era pero esto ya es mi mazo venga adiós barra adiós adiós bueno vamos a abrir los cofres entonces acá tenemos acá el de 10 vamos a ver nadie pide épicas ya pidieron todos casi vamos a abrir el de plata a ver que trae oh tesla y cosito el tesla mola ojo el tesla que tendrán que grabar algo y sería muy buena mucho nobles y choza de bárbaros vamos a abrir el de oro después de este video voy a hacer otro lo voy a grabar los 11 el mismo día pero voy a subir uno mañana me parece mañana se viene pero en realidad lo grabó y bueno dejadme en paz yo me entiendo vamos a ver que sale acá un guardia un guardia que me saque bien y voy a abrir este primero 61 cartas 1300 de oro no trae épica no trae épica no creo que venga muy bueno este cofre vamos a ver que trae 22 ya me olvide cuantas eran 22 y 32 son 54 no? venga déjame en paz y un ejército de esqueleto no me dio nada ojo me dan los bárbaros cuando ya están ya están enerviados de acá el único que rescato es esta porque si alguien la pide me hago 500 de oro bien cuando termina 16 horas y vamos a salir del cofre mágico ahora vamos a ver que sale en el cofre mágico ya ni me fijo cuantas cartas tiene que tener porque es un cofre bajo vamos una y no bueno chicos corte el audio nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado se les gusta like y suscribanse nos vemos pronto